Y acá estoy con mi trago, la verdad, increíble, ¿no? Pero antes quiero que ustedes anoten esta receta, así que vamos a pedir la plaquita de este rico trago que nos hizo sole con vino y uvas manjar. Para que lo hagan caso. Bien. Vamos, que se nos viene la polenta de Ariel, momento clave. Momento clave, porque puede quedar grumosa. Acá tenemos... Ese es el secreto. Acá me la recontra jugué. Vamos, vamos, vamos. O vivo. Tenés dos, uno. O vivo la polenta de Ariel Ruiz Díaz. Acá no le puse caldo, porque como tiene el queso azul, ya saborizó bastante. Si no, también nos va a quedar un poco salado. Y ya con la cebollita y todo, lo ponemos desde arriba. Desde arriba. Sí, para que no nos genere grumos. Siempre terraza, siempre, nunca. Siempre terraza, nunca. Siempre terraza, ¿eh? Muy bien. Siempre. Vamos revolviendo a poco. Nunca sótano. ¿Ustedes son de hacer polenta? Sí. Ah, no, chifcené polenta, por eso te estoy diciendo. Voy a preguntar el plato todos los días antes de hacer la encena. Ahí va. Pero estoy aprendiendo un montón de cosas. Lo de la cebolla, eso, yo no lo sabía. Un tip de ahí. Y real es el sabor, ¿no? Bien. Están todos así mirando como Ariel. Las argóndigas estas que ya están... Están buenísimas, sí. Estas argóndigas, miren la salsa, cómo se... Cómo se... El tomate, el laurel, ¿no? Acá vamos a hacer una cebolla cremosa. Están muy concentrados. Una polenta cremosa. Ah, ok. Vamos a bajar un poquito el fuego. ¿Cuál era? Vos ya la tenés re clara. Ahí vamos. Ah, entonces vas echando la polenta hasta que vas viendo que toma el punto exacto. Sí, porque la tenemos que cocinar, no sé cuánto tiempo. Esta es... ¿La cocción corta? Es cocción corta. Vieron que la polenta es una harina de maíz, ¿no? Sí. Y tenemos la versión de la de un minuto, que antes venía con un minuto, bien identificada, ¿no? Que son instantáneas. Eso significa que ya tiene un proceso la harina de maíz, ¿no? Un respiramiento para que se cocine más rápido. Y tenemos, si no, la otra que es un poquito más gruesa, que es la polenta que se cocina más, que lleva más o menos entre 8 y 10 minutos de cocción. Perfecto. Ahí va, ahí va quedando. Pero ahí va quedando. También tenemos una harina de maíz que es blanca y que se usa mucho, que también es muy rica, que se llama como polenta blanca, ¿sí? Sí. Que también, sobre todo en dietética, se consigue y en algunos supermercados también estamos. ¿Dónde está? ¿Ya está? Ahí está. Importante. Cuando la dejamos cocinar, lo que está dejando Ariel, parece que estaba líquida, ¿vieron? Y no agregó más. No. Y la misma cocción va poniendo y va endureciendo la... La va unificando todo. Exacto. ¡Qué rico! Yo una vez estaba, recién había arrancado la cocina y me estaba capacitando con un cocinero bastante conocido, ¿no? Y voy a la casa y todo, ¿viste? Cuando querés quedar bien, siempre que querés quedar bien, no lo hice más. Polenta. Ya nos teníamos que ir, estuvimos todo el día, ya nos querían ir a... Y nos quedaba a hacer la polenta para el otro día. Y agarro y le digo yo, ¿viste? Ah, yo la hago, son dos minutos, ¿viste que el otro? Bueno, dale, ahí tenés. A ver si era la... No a la polenta un minuto. La otra, tuve como 20 minutos hasta que rompí el caldo y todo eso. Me querían matar. Y me querían matar. Bueno, acá ya tenemos la cebolla. Oh, dale. Easy. ¿Vas a probar? Y ahí es el momento que le ponen la manteca ahora. Y un poquito de sal. ¿Y el queso? ¿O el queso lo ponen en el plato? No, no, el queso lo ponemos acá también. Ah. Bien. Ahí ya la tenemos bien cocida. Le vamos a agregar un poquito de sal. Poquito porque le vamos a poner el queso azul. Claro. Seca. Retiramos. Esto es como si fuera a montar un risotto, ¿no? Claro. Como la misma técnica de poner ahí. Me encanta el queso azul, ¿eh? Oh. Ya. Miren, ¿eh? Mirá qué polenta tenemos. Mirá. ¿Así fue la suya de anoche? No. Yo le puse panceta. ¡Epa! Yo tenía panceta en casa y dije, le pongo panceta. A folio. Y le puse panceta. ¿Ves? 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 12 de la noche no me podía acostar porque... ¿Ves? Selladita. Le seguimos revolviendo para que se incorpore todo. Está bueno que nos queden los pedacitos de queso, ¿no? Sí, que se vean. Qué rico. Así, bien casero, bien rústico. Es el perfume que tienes. No, no me quedo así, chicos. Esto es lo que decía Ariel, ¿no? Un poco de cuando lo vamos haciendo, ¿no? Ir encontrando el tiempo. Porque cualquier cosa es más fácil que hacer una polenta, ¿no? Es como más fácil que hacer un huevo frito. No, no, no es tan fácil, ¿eh? Hay que encontrarle el tiempo para que no nos queden después esos bloques duros que a veces es cuando decís, no, no me gusta la polenta. ¿No? Entonces... Y aparte, ¿sabés qué, Luis? Parece tan sencilla. ¿Y cómo decís? Es una... Es básica la polenta. Ese plato para mí, ¿eh? ¡Dios! Ese plato para mí, ¿eh? Perdón, pero no estoy escuchando nada, chicos. No, bueno, no. Verás que no. Porque a mí siempre el aceite de oliva me gusta agregarle... A todo. Y a todo, sí. Ese plato es para compartir. No, para Luis es ese plato. No, bueno, no, verás que no. Yo lo cambio por un trago. Dale, me toca no es nadie. Bueno, tenemos la plaquita de esta polenta de queso azul que nos hizo acá, Ariel. Miren lo que es eso. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí, vamos ahí con la plaquita. Muy jugada la polenta. ¡Muy bien! Tremendo, Ariel. ¡Muy bueno! Y aparte es eso, le das como una renovación a una comida que es muy básica y simple. Y aparte estamos... Porque la verdad uno puede jugar un montón con la polenta. Bueno, ahora lo que quiero es que se juegue usted, señorita Molledú. Quiero que se juegue con un traguito. A ver. Y no voy a hacer un trago para acompañar esto porque esto va a ser una cosa más tranqui. Bien. ¿Qué nos va a hacer? Vamos a preparar una michelada. ¿Michelada? Yo me vengo de este lado, me voy acercando porque estoy del otro lado. Una michelada de autor. ¿La michelada? ¿Qué es la michelada? Sí, cuénteme. Bien. La michelada es, le dicen los mexicanos, a la cerveza helada con limón y sal. Bien. Sí. Chela es cerveza. O sea, eso que a veces hago de agarrar la corona, no sé por qué la corona solamente, y ponerle el limón, ¿estoy haciendo una michelada? Sí, si querés te cuento algo de esa historia. A ver, cuénteme. En realidad, sal y limón, los mexicanos le ponen a todas las cervezas. Exactamente. Porque es una michelada. Son horribles. Perdón. A la corona se le pone, los mexicanos le ponían a la corona y a toda la cerveza en botella, le ponían un limoncito arriba para que las moscas no se le apoyen en el pico. Ah, mirá. Y nosotros trajimos eso, como si no, es re cool. Bueno, sí, cool. Es que es cool, ¿no? Es que es cool, es cool. Pero en realidad viene de ahí. O sea, para nada que ver con nada. Bueno, y usted va a hacer una michelada, ¿no? Y yo voy a hacer una michelada de autor. ¿Por qué de autor? Porque le vamos a agregar un poco más de cosas. Sí. Dentro del abanico de micheladas, hay micheladas con jugo de tomate. Bueno. Sí. Nosotros vamos a hacer una de esas. Vamos a usar, vamos a, sí. Vamos a primero enfriar nuestro vaso. Le vamos a poner, y le voy a tratar de sacar dos. Es el pedito de la cera, eso, ¿no? Sí. Yo te voy a pedir, a ver si sos tan bueno, si no me pasás una cerveza que está dentro de la heladera. Mientras, le digo... Yo acá tengo una, si no, si ustedes quieren. Ah, bueno, no. Viste, siempre está un paso adelante. Siempre listo es. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Yari. Bien. En el vaso, estos son todos líquidos los que vamos a poner, así que no vamos a machacar nada. Pero como son todos productos de sabores extremos, hay que ser exacto con lo que vamos a poner, ¿sí? Acá tengo un estapadote. Muy bien. Besos a Pablo de Barrio Tolcar, que nos está viendo, mando saludos para todos. Bien. Bueno. Y que vaya aprendiendo. Yo estoy viendo ahí como un picante. Sí, y yo puse el hielo antes de lavear la copa. Primero voy a lavear, perdón, disculpen. Primero vamos a lavear el vaso, mitad del vaso. Generalmente se usa la mitad del vaso porque hay gente que no le gusta. Lo voy a lavear con tajín. ¿Qué es el tajín? El tajín me lo trajo Florencia de México, trabajamos juntas. Es una sal de pimiento y limón. O sea, es entre cítrica a limonada y picante, ¿sí? Vamos a lavear el otro también. Ahí. Rebuscado el trago, ¿eh? A ver, porque ella le manda el cuerpo, ¿eh? Le mandamos. Es que sí, la michelada con cuerpo es, o no. Son tragos de... O no, fuertes. Sí. Bien. Le vamos a agregar, escuchen esto porque es... Bueno. Tequila, media onza, medio chupito. Esto es para reforzar lo que sería el alcohol. Esperen que no sale. Ahí va, ahí va, ahí va. Un golpecito y sale, ¿eh? La hacemos salir. Es un tequila que me regalaron para mi cumpleaños año pasado. Qué rico tequila, ¿eh? 100% agave azul, muy bueno. Ahí. Bien. Brunito y Pablo se portaron, ¿eh? Media onza de tequila. Le vamos a poner salsa inglesa. De cuatro a cinco gotas. Bien. Salsa tabaco ustedes me dijeron que tenían también por ahí, ¿no? Voy a ir abriendo mi... Voy a ir abriendo mi... Si no tienen salsa tabaco, no importa porque... Me pongo tajinga. Esencia vainilla puede ser, no, no. También, ¿por qué no? Es trago de autor, podemos estar inventando algo nuevo. Bien. Le vamos a poner un chorrito de jugo de limón. Sí. Ahí. Nada. Un poquito más. Que es lo que me va a realzar los sabores. Tengo chile habanero, es de la familia. Chile habanero. Como esto tiene un pico medio raro... Oye, estás con los picos... Una. No, por las dudas ya veo que... ¡Oh, prepárense! Dos. Tres gotitas. Genia, Sole. Siempre enseñándonos más del rico mundo de los tragos. Saludos, Marian. Un saludo, Marian, y a todas las chicas. Tabasco. Salsa inglesa. Jugo de limón. ¿Qué más le puse? El tequila. Me falta. Eh... ¿Jugo de tomate? ¿Jugo de tomate? ¿No me falta más nada del otro? No. Listo. ¿Jugo de tomate? Acá nos vamos a jugar. ¿Anda cerca con un Bloody Mary eso o no? Es un Bloody Mary pero con tequila y cerveza. Ah, bueno. El Bloody Mary lleva vodka. ¿Dos chupitos? Dos chupitos. Nos queda dos minutos. Vamos, Sole. Ya tengo todo. Se lo termina. Se lo termina. Cierro, cierro, cierro. Cerrado. Acá sí hay que coctelear bien. Todo esto se tiene que mezclar. Perfecto. Mientras tanto, le voy poniendo el hielo ahora sí al vaso. La están haciendo renegar con el hielo, ¿no? No importa, no importa. Estoy acostumbrada a renegar con el hielo. Mal. En serio. Bien. Ya tengo los dos. Un ajite más. Abrimos. Un poquito para cada uno y completamos con cerveza, ¿eh? Ah, el color. Terrible. El color. Ahí vamos. Mientras vamos pidiendo la plaquita de este trago, porque se nos viene el final del programa. Mientras completa, vamos a ver esta michelada crum. Este trago de... Vamos, México. Mirá lo que es esto. La música me acompaña. La música mexicana, ¿no? No, no, es fantástico. Esto es... A ver, chicos, esto se come con... ¿Va con sorbete o sin sorbete? Sin sorbete, ¿no? Sin sorbete, pero para... Pero para, para. Vamos, Sole, que no sacan, ¿eh? Vamos, que no sacan. Aguátenlo. Y esto se lo vamos a... Esto se lo voy a dar a Ariel. Sí, y ustedes que están ahí, espero que hagan estos tragos, que hagan esta rica polenta. Esta es una... Sí, mirá. Toma, Arielcito. Con el pajín, Ariel. Nos despedimos todos. Nos vamos. Otro para Miriam. Gracias, Ari. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Salud para todos. Así que nos vemos mañana. No se agarrajo. Nos vemos mañana a las 13 horas acá por la Televisión Pública Foina. Chau. Chau, chau, chau. Chau. Bueno, chau. Me tienes como englobado, no me quiero escapar. Me tienes... Chau. Gracias.